Música Fuerte el aplauso para nuestro santo patrón que se acerca al barrio de San Francisco. ¡Viva San Miguel Archeque! ¡Viva San Miguel Archeque! ¡Viva San Miguel Archeque! ¡Viva San Miguel Archeque! Viva San Miguel Archeque! ¡Viva San Miguel Archeque! ¡Viva San Miguel Archeque! ¡Viva San Miguel Archeque! ¡Viva San Miguel Archeque!